Es tan bonita, tan rara, tan coqueta Y siempre tiene ganas de coger Me siento extraño, creo que hasta me hace daño Pero lo aguanto por querer saber Cuántos besos le podrán caber En su cuerpo color miel Varios días desvelado, aturdido y mayugado Fácil lo pueden bailar Fácil lo pueden bailar Si me tienta con volverla a ver Es seguro que lo quiera hacer Y es que estoy interesado en tener un doctorado Y llenarla de placer Y llenarla de placer Y llenarla de placer y y y y y y y